Vamos a ver ahora un equipo de teatro en casa 5.1 hecho por Altec Leasing para computadoras Dell. Es un recibidor con amplificador y subwoofer todo en uno. Consiste en un subwoofer con el amplificador integrado para el subwoofer y sus 5 bocinas satelitales, lo que lo hace muy compacto y con suficiente poder para una sala de televisión. Un equipo de estos está actualmente en un poco más de 200 dólares en Amazon. En la parte de atrás tiene un puerto de diagnóstico para comprobar su funcionamiento. La forma en que funciona es simplemente encender el aparato y conectar cada una de las tres entradas al puerto de diagnóstico como se ve en el video. Aquí desconecte las bocinas y conecta de una por una para comprobar que cada canal individual esté trabajando correctamente. Se escuchará un sonido agudo si el canal está trabajando. Esto sirve para diagnosticar las entradas, las salidas y las bocinas. Tiene también el conector de corriente alterna o enchufe de la casa. Un indicador que enciende cuando detecta señal digital S-diagonal PDIF. El indicador de señal digital o S-diagonal PDIF que significa Sony Philips Digital Interface Format. El que tenga este indicador hace a uno pensar que el equipo sí cuenta con entrada digital. De acuerdo al manual esta entrada se encontraría en el cable con la punta amarilla que corresponde al bajo y a la bocina central. Pero por alguna causa, aunque logré hacerlo que detectara señal digital conectando a la salida S-diagonal PDIF de un DVD, no logré que se escuchara nada aunque la música sí estaba tocando. Así que no tengo idea de cómo hacer trabajar este sistema con señal digital. Los conectores para las 5 bocinas satelitales un ajuste para el nivel del bajo, y por último, el cable de entradas que viene dividido en 3 conectores de un diagonal 4. Y cada uno es estéreo por lo que tenemos en un conector entrada izquierda y derecha frontal. En otro conector tenemos entrada para izquierda y derecha trasera y bajo y bocina central en el otro. Este sistema viene así porque estaba diseñado para trabajar con computadoras, en especial una de la serie Optiplex de Dell. Y las computadoras comúnmente no tenían salidas digitales como las Macintosh, que vienen con salidas ópticas en el puerto de los audífonos desde hace muchos años. Cuando se popularizó el sonido 5.1, las tarjetas de sonido de las PCs tenían un jack para cada par de canales, y es por esto que este sistema Alteclissing viene diseñado así con 3 conectores estéreo de un cuarto cada uno. Amarillo para bocina central y subwoofer, verde para bocinas izquierda y derecha frontales, y finalmente negro para bocinas izquierda y derecha traseras. Más adelante haré unos videos de otros dos subwoofers con amplificador para bocinas satelitales y subwoofer igual que este, pero la diferencia es que los otros fueron hechos para trabajar con equipos específicos como el Bose Media Center y el X-Bax 360 y hay que hacer adaptaciones para que puedan trabajar en otros equipos. Este sistema en cambio, tiene la ventaja de que prácticamente es un amplificador de 5 canales para voz y un canal para subwoofer ya filtrado, así que puedes usarlo solamente como subwoofer de otro equipo o hacerlo en un sistema 2.1 de 5 o 4 bocinas o cualquier otra combinación ya que te está entregando en sus entradas la señal de cada amplificador individualmente para que hagas lo que quieras con ellas. Esto lo hace muy práctico porque podrías arrojar un separador de señal de audio HDMI o de óptico análogo externo, y será todo lo que necesitas para tu teatro en casa conectando a tu TV o rock u otro aparato de streaming. Para que te des una idea del ahorro de espacio que esto congueba, un teatro en casa normal ocuparía un subwoofer con power integrado y recibidor con amplificador y la televisión smart o con un aparato de ese tipo. En mi caso particular, yo no uso ni el radio, ni otros aparatos, para escuchar música o ver películas en la casa, todo eso lo hace el Apple TV así que solo necesitaría la televisión, el Apple TV, el separador de señal de digital análogo y este equipo alce leasing. Y aunque hablamos de otro aparato para eliminar el recibidor, el convertidor es muy pequeño y se puede ocultar en casi cualquier parte, mientras que el amplificador recibidor no. Se podría decir que la ventaja del sistema de recibidor amplificador es mejor porque maneja más potencia, pero siendo honesto, cada cuanto escuchas tus películas a todo volumen. Hablando de potencia, entre las especificaciones más destacadas tenemos que el sistema tiene un total de 200 watts, continuos, es decir, no es el peak power o la potencia máxima antes de que explote, es lo que puede sacar continua y cómodamente. Entrega 21 watts a las bocinas delanteras y traseras tanto izquierda como derecha, y 23 watts a la bocina central todo esto con menos de 1% de distorsión armónica total. El subwoofer cuenta con 94 watts, esto es más de 3 veces la potencia enviada a cada bocina satelital individualmente, en otro video veremos por qué se maneja esta diferencia. Para desarmarlo, solo hay que remover todos los tornillos de atrás, aunque lo que agarra en la parrilla de ventilación a la placa de entrada pueden ser dejados allí. Una vez removida la placa trasera, removemos el cable de las entradas de la tapa y como verán, ya tenemos el circuito. Para retirarlo haya que remover otros tornillos que se encuentran más adentro. Hay una serie de tornillos más deteniendo estos circuitos en el cajón. ¡Gracias! 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 La placa está pegada a un disipador de calor muy grande. Hay que sacarla con cuidado. Esos conectores de transformador deben ser removidos para poder sacar todo. Una vez desconectado, aquí tenemos todo el circuito del sistema. Para abrir este sistema, se despegue el circuito del sistema. esta caja de plástico, haya que calentarla para debilitar el pegamento, aún así estuvo muy difícil abrirla. Y aquí lo tenemos, esta placa de arriba es el preamplificador, contiene el ajuste del bajo y las entradas de todos los canales, en este conector de acá se enlaza o manda todo para el amplificador, en la parte de abajo solo tenemos una serie de interruptores electrónicos y amplificadores operacionales, no pude encontrar un solo circuito digital por lo que no sé como es que tiene una entrada digital o puede detectar entrada digital. En la placa del amplificador tenemos un regulador de 5 volts aquí enfrente, noté que la placa estaba quemada un poco al pie de este regulador, así que antes de ensamblarlo de nuevo le agregue un disipador de calor más grande. El tablero del amplificador contiene también obviamente el pin de entradas que vienen de la tarjeta de preamplificación, el conector de los dos bajos y el conector del transformador principal. También contiene los circuitos de amplificación que en este caso son circuitos integrados que son 5, y se reparten a la bocina central, bocinas delanteras, bocinas traseras y las dos bocinas del subwoofero bajo. Tenemos tres circuitos amplificadores integrados LM4765T que maneja las bocinas satelitales y cada chip es capaz de sacar dos salidas de 30 watts, cada una así como manejarse en modo de puente para sumar ambas salidas en una sola. Los dos LM3886T son amplificadores de 68 watts y cada uno mueve uno de los dos bajos en el cajón del subwoofer. No tengo un adaptador de óptico análogo en este momento, pero aún así podremos usar este equipo con una computadora de una sola salida estéreo análoga. Para esto compre dos adaptadores que reciben dos entradas de un cuarto estéreo y la convierte en una sola, de forma que la única salida de un cuarto estéreo de la computadora se convierta en tres salidas de un cuarto estéreo. Claro que esto no lo hará 5.1, sino más bien 2.1 con salida para cuatro bocinas. La diferencia es que el sonido 5.1 tiene una salida diferente para cada bocina satelital, y este sistema me dará la misma salida en cada canal, es decir, las bocinas izquierdas de atrás y adelante compartirán la misma señal izquierda y la bocina derecha trasera y frontal recibirán una misma señal del canal derecho las dos. La bocina central mola conectar ya que recibiría uno de los dos canales, y esto haría que ya sea el lado derecho o el lado izquierdo tengan una bocina de más y no sería muy simétrico. Y aquí ya vemos el equipo funcionando en una computadora con salidas análogas, estero, y tocando a través de sus bocinas originales. La distorsión que se escucha por el bajo es por la forma en que el micrófono capta el subwoofer pero en realidad la vibración no es perceptible aquí. Claro que necesitan de unos buenos audífonos o equipo con subwoofer para apreciar la diferencia en la ecualización pero aquí se los dejo. Gracias. 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 Gracias.